La señora Soraya Sáenz de Santa María se subió a una mesa que es de todos, la del Gobierno de España, y trató de poner en duda la economía de una de las comunidades autónomas, como es Andalucía, más saneadas de toda España. Una de las comunidades autónomas más saneadas de toda España. Y hoy, de forma indecente, Javier Arenas habla de bancarrota. Cuando sabe que esta es una de las comunidades autónomas más y mejor saneadas de España, llevada con más rigor en sus cuentas públicas. Carmen Chacón ha defendido la gestión de su compañero José Griñán al frente de la Junta de Andalucía y ha criticado a Rajoy. La pregunta es, ¿dónde está Mariano? ¿Dónde se ha metido Mariano? Que ahora de verdad coge y nos manda Montoro. Así que mirad, no sabemos dónde están ellos, pero sí que sabemos dónde vamos a estar nosotros. Siempre que este país nos necesite, estaremos echando una mano a este país. La elección de Jerez por parte de Chacón no es casual, ya que su secretaria general y exalcaldesa Pilar Sánchez se ha alineado claramente ante su opción, igual que el socialista gaditano Fernando López Gil, uno de los firmantes de su manifiesto. Y llega el Partido Popular después de tantas promesas y baja el salario mínimo y les quita la renta básica de emancipación. Y ahora encima les quiere traer los mini-jobs. Y yo os digo, pongámonos en pie para empujar con nuestros compañeros europeos para un gran plan de empleo europeo juvenil que permita el futuro, el crecimiento y el empleo para quienes son hoy el presente y los dueños del futuro de nuestra tierra. Levantémonos por ellos también, que tenemos una deuda con nuestra gente joven. ¡Hagámoslo!